Mediante este comunicado, Ecopetrol hizo un llamado al abuso a no afectar la normalidad en las operaciones y rechaza de manera contundente las agresiones a trabajadores de empresas contratistas y sus instalaciones. Agrega Ecopetrol en el comunicado que los trabajadores fueron obligados por miembros de la Unión Sindical Obrera de la Industria de Petróleos a bajarse de los buses. Al mismo tiempo, rechaza las acciones de hecho y los bloqueos que persisten en los ingresos a las instalaciones de la refinería, Puerta Norte, Puerta 25 de Agosto y Puerta Principal, así como las adelantan en las sedes de las empresas aliadas encargadas de realizar los trabajos de paradas de planta en donde, asegura Ecopetrol, se han reportado amedrantamientos en contra de los trabajadores. Ecopetrol asegura que el sindicato pretende que la empresa haga un reconocimiento adicional al establecido legalmente en trabajo dominical ocasional a los trabajadores del consorcio Turnarounds, desconociéndolo señalado en la ley laboral y lo previsto contractualmente. Agrega Ecopetrol que la administración de la empresa de petróleos tiene la voluntad de mantener abiertos los espacios de diálogo con la uso en condición de completa normalidad.